Carta 45 A Francisco, del Señor Juan Malavolti de Siena En nombre de Jesucristo Crucificado y de la Dulce María, Amadísimo y Superamadísimo Hijo en Cristo, el Dulce Jesús, Yo, Catalina, sierva y esclava de los siervos de Jesucristo, te escribo en su preciosa sangre con el deseo de volverte al redil con tus compañeros. Me parece que el demonio te ha robado de tal modo que no te deja encontrarte. Yo, desdichada madre, ando buscando y preguntando por ti, porque te quisiera poner sobre la espalda por la amargura y compasión que tengo de tu alma. Abre pues, Hijo queridísimo, los ojos del entendimiento, levántalos de las tinieblas. Reconoce tu culpa, no con turbación de espíritu, sino con conocimiento de ti mismo y con la seguridad en la bondad de Dios. Mira que los bienes de la gracia que Dios te dio los has gastado miserablemente. Obra, por tanto, como el hijo pródigo, quien derrochado sus bienes en mala vida y viendo que había llegado a la miseria, reconoció su pecado y recurrió al Padre en razón de su misericordia. Obra tú así, porque te has empobrecido, te hallas en necesidad y tu alma muere de hambre. Recurre al Padre en razón de la misericordia, porque te ayudará y no desoirá tus deseos fundados en la amargura a causa del pecado cometido. Más bien, los satisfará dulcemente. Ay, ¿dónde están tus dulces propósitos? Desventurada de mí, he descubierto que el demonio ha arrebatado tu alma y tu santo propósito. El mundo y sus servidores han tendido el lazo con sus desordenados placeres y deleites. Ánimo, pues, a buscar el remedio. Consuela mi alma y no seas tan cruel con tu salvación, vendiendo tan caro tu retorno. No te dejes engañar por temor al demonio ni por la vergüenza. Corta el nudo. Ven, ven, hijo carísimo. Te puedo llamar carísimo porque me cuestas lágrimas, sudores y mucha amargura. Ven, pues, incorpórate a tu redil. Yo me disculpo ante Dios de que no puedo hacer más. Cuando camino o estoy quieta, no pido otra cosa sino que des cumplimiento a la voluntad de Dios. Permanece en el santo y dulce amor a Dios. Jesús dulce, Jesús amor.